Salve pues de lo más nuevo grupo los muchachos se llama Soy Mexicano, Soy Michoacano En las cámaras del compa Paco dice y suena más o menos, así pariente No puedo solo, lo he demostrado, fue la construcción allá en Nueva York Mis primeros gales, no más no se dio, ya majo me fui Pa' sobresalir, con catorce años solo me las fui Desordenado no lo he negado, pero la suerte me ha respaldado Metiendo goles a los gabachos, de Benjamín es saldo forrado Si me aliviané de la situación, fui perseverante Y eso me sirvió, recuerdo también, donde yo nací Desde muy morrillo, veanme las fin Poco a poquito, kilo a kilito, paso a pasito, más billetito Traigo una super en la piernera, que me protege de lo que sea Mi pueblo natal, soy de Michoacán, porto la bandera Del señor Guzmán, soy operador de organización Muy buenos conectes, hay en Nueva York No doy mi nombre, no es necesario No doy mi clave, pues es privado Soy mexicano, soy michoacano En el gabacho le ando perreando Soy mexicano, soy michoacano, grupo Los Muchachos En igual mi compañero Men el demonio Pero también le dano perrean Yo loEN WiFi Ex dedicated que se ven yogan Hearth books